Hola, en esta presentación os voy a mostrar algunos datos estadísticos al respecto de la robótica. En principio la robótica está evolucionando lógicamente de forma exponencial porque cada vez son más las aplicaciones de robótica y las instalaciones que se hacen de robots en la industria van creciendo de forma exponencialmente como podéis observar y bueno pues todo esto empezó con los primeros robots telemanipuladores en los años 40, las tortugas de Bristol que fueron los desarrollados por Justable, después a los años 60 empezó el primer robot industrial propiamente como lo conocemos de la empresa Animation y que se instaló en la planta General Motors y después ya en los años 70 y 80 pues cada vez más fueron apareciendo robots industriales en la industria empezando con el robot Puma y a partir ya del año 2000 empezamos a ver otro tipo de robots en la industria sobre todo lo que son los robots de servicio. La instalación de robots industriales va creciendo conforme pasan los años, aquí vemos los datos que tenemos desde 2013 a 2018, luego tenemos también algunas predicciones en esta gráfica al respecto lo que son los datos de 2019, 20, 21, 22 y como veis van creciendo el número de unidades de robots industriales que vamos instalando. Si vemos los datos estadísticos por continentes podemos apreciar que principalmente el gran mercado de las instalaciones de los robots industriales está en Asia y Australia, en Europa y América están más o menos parecidos en cuanto a instalaciones industriales, principalmente motivado esto porque la gran mayoría de factorías están lógicamente en el continente asiático. Luego si lo vemos por países, China ahora mismo es el país que lidera el número de instalaciones de robots industriales, seguido de Japón y después ya tenemos pues por ejemplo Estados Unidos, Corea, de nuevo también otro país asiático pero luego ya en Europa el primer país con instalaciones industriales en este caso sería Alemania. Y luego si lo vemos por sectores, principalmente los robots los utilizamos en el sector de automoción y también para el sector eléctrico de electrónica, es decir para la colocación de componentes y demás. También por supuesto para lo que son la fabricación de piezas, maquinarias y demás, plásticos y productos químicos pero principalmente el sector de automoción y la electrónica. Si atendemos a diferentes tipos de robots que se están instalando, están los robots tradicionales que ocupan prácticamente el noventa y pico por ciento del tipo de robots que se están instalando, pero sí que es verdad que existen una nueva generación de robots de la cual hablaremos que se llaman los robots colaborativos y que poco a poco van ganando cierto peso dentro de lo que es el tipo de robot que se está instalando en la industria. Y si en concreto nos fijamos en China que es el país que más robots tiene instalados, vemos que lógicamente además su evolución todavía sigue siendo creciente con un carácter exponencial aproximadamente. Y que vemos que, bueno, pues que desde pocas unidades que se instalaban en 2010, ahora mismo estamos multiplicando, o en 2018 está multiplicando prácticamente por diez el número de unidades que se utilizaban. Bien, os he mostrado algunos datos estadísticos al respecto de los sistemas robotizados. Muchas gracias.